Bueno, esta es la prueba de audio del micrófono que compré del USB. Primero estoy grabando con el micrófono del celular con el que grabamos siempre. A mi parecer era bueno porque es el iPhone, pero mucha gente dice que escucha mal y reclama. Ciertas veces me he grabado y escucho que me he cumbido. Así que vamos a hacer la prueba, primero estoy grabando así para que tenga la distancia. Y luego pasaré con el USB que es el que voy a usar en adelante. Bueno, y ahora ya estoy con el micrófono USB, el VAO, ¿no? Como vieron aquí, automáticamente sale el micrófono y ya por defecto está seleccionado como predeterminado. Así que no hay que hacer nada. O sea, al inicio pensaba que era otro porque como ven la foto, o sea, no hice acá la marca ni nada. Hay otro micrófono que sí, incluso salía acá la marca. Yo esperaba que saliera la marca, pero solo hice Realtek. Y como diría, hice Realtek que parece que es el driver de audio. O sea, me pasé un poco confuso, pero cuando desconecto el USB, se va el de aquí. O sea, igual, ahorita me capta el audio de ambos, ¿no? Y ustedes verán la diferencia. ¿Qué tal se escucha? Antes sí, vi lo que grabé hace un momento. Con el otro micrófono se escuchaba fatal, fatal, fatal. Pero espero que con esto se escuche mejor. Y será el que usaré a partir de ahora. ¿Por qué? Porque de hecho hay muchas cosas que quiero grabar de la laptop. Hay muchas cosas interesantes. Proyectos y eso. Y bueno, de celular, el micrófono de celular graba bien. Incluso en mi estudio tengo un micrófono estéreo para el celular. Voy a conseguir más para poder llevarlo a todos lados. Pero sí, es aceptable el audio. Pero sí, el audio que he grabado de esta computadora muchas veces se ve fatal. Hasta a mí me duele escucharlo. Pero, o sea, ¿qué puedo hacer? Es el por defecto que me da, ¿no? Pero ahora con la entrada USB, imagino que ya el canal es un canal más directo. No hay interferencia. Y veremos, bueno, ustedes verán qué tal es el audio. Y si les convence, pues pueden comprar ese micrófono que no está tan caro. A mi parecer hay más caros y más baratos. Pero traté de buscar precios y marcas. Y precio no adecuado, adecuado. Y el acabado también es bien. Se vuelve en el acabado, se vea de calidad. El color es mate. Es la palabra no otra hace rato, pero es mate. El acabado es mate. Bonito, es estable. Y quizá no hay mucho rango de giro del micrófono. Porque no es como el de brazo que lo jalas para todos lados. Pero al menos ahorita lo he acomodado así de arriba hacia abajo. Para que se pueda dar mi voz bien. Y pues... Ya luego conseguiré un brazo para poder ponerlo de lejos y llevarlo. Quizá de ahí compre otros micrófonos en base a lo que vea. Si me gusta y la gente lo acepta bien este, compraré otros. Pero y vamos. Posiblemente lo que estoy hablando son tonterías. Pero necesitaba hablar para extender el video y para que puedan ver la diferencia. Porque si no, no se ve la diferencia. Es que no hablo como normalmente hablarían. No estoy subiendo la voz ni bajándola. Bueno, sí estoy tratando de modular mejor. Porque también muchos me critican de que no modulo la voz bien. Pero es que... El día a día no suelo hablar mucho. De hecho, cuando grababa los videos del canal recién me di cuenta que ayuda mucho a poder mejorar la modulación. Antes simplemente cantaba o esas cosas. Pero poco a poco mejorando en base a las críticas que hacen. Sí, sí, sí. A mí también... Yo también critico mucho las cosas que veo. Así que acepto las críticas que... Pero no estoy tratando de subir la voz. Es normal, solo modular. Y ahí vamos.